Es cosas de ellos. Oye, yo quiero invitar a uno. ¿Y ellas? ¿Podemos? Sí, sí, sí. Permítanme, muchachas. ¡Muchachas! Ya se fue, mire, Charly. Se fue y es que ya que yo les platico rápidamente. Charly tiene muy buen sentido en el humor. Y el sentido en el humor es uno de los elementos más importantes en una relación de pareja. Eso desde mi punto de vista. Tanto que muchas personas prefieren tener a alguien que los haga reír a tener a alguien atractivo. Yo no sé si eso sea cierto o no, pero una cosa es buen humor y otra cosa son bromas. ¿Hasta dónde aguantarías a tu pareja si te hace muchas bromas? Mira, ahí viene Charly. ¡Muchachas! ¡Muchachas, por favor! ¡Muchachas, Mauricio! ¡Muchachas! Es casado, ¿eh? Bienvenida, Roberto Carlos. Bienvenidas. Buenos días, buenos días. Roberto tiene novia. Yo soy el único soltero, muchacha. Charly, por favor. ¡Qué cosa más rara que ahora estén tan monos! ¡Oigan, ya ven, ya ven! ¡Ya sabes, Carlos! Mauricio, Paulina y mi abuelito. ¿Quién trae más canas? Cállate aquí, abuelito, no pasa nada. Normalmente son bien majaderos. Y si dice, ¿quién tiene más canas? ¿Quién tiene más canas? Oigan, lo que les decía es cierto. De repente, ¿aguantamos o no aguantamos las bromas entre parejas? ¿Hasta dónde podríamos aguantar una broma de una persona o hasta dónde le decimos age? Hasta aquí. ¿O sea, bromas en pareja? En pareja. De pronto, yo he estado viendo en las redes sociales que hay una pareja como muy famosa que se espantan y se hacen cosas. Son duros, son duros, ¿eh? Y sí, creo que se pasan de la casa, ¿no? A ver, yo te digo algo. Pero a ver, ¿ellos dos le hacen la broma a alguien más? No, 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 entre ellos. ¿Quién sabe? Yo creo que depende. Hay una línea muy delgadita. Y depende si te lo dicen en frente de las personas. O sea, si a mí el guapo me hace una broma estando él y yo solos que medio... No te humilla, pero son de esas bromas que te fregan. Igual y me río, pero si me lo dice en frente de mi jefe, por ejemplo, me caería gordísimo porque eso no me tiene que hacer sentir bien. O sea, si sus novios les hacen algo así como que súper pesador, ¿se aguanta o no? O sea, ¿quieres saber si tienes novio? ¿Quieres saber si tienes novio? ¿No te aguantás? Ella dijo que no. No, súper pesado no. Es que está como medio feo, ¿no? Depende de la broma. ¿Cuál broma? A ver, es que... A ver, porque... ¿Cuál es esa broma? Esta pareja de la que hablaba Charlie de pronto se despertaba y tenía la cara toda llena de pegamento y entonces no pueden abrir los ojos. Oye, a mí me tocó ver una que puso mantequilla en el piso y cuando bajó se resbaló y se pegó durísimo. Pero vamos a hablar de las bromas que hemos hecho nosotros. Por ejemplo, a mí sí me gusta mucho asustar, pero de pronto, ¿en qué momento también tienes cuando te dicen, oye, ya no me gusta, ¿en qué momento paras? ¿Ustedes han hecho alguna broma? No, te voy a decir una cosa. Yo soy de algo guapo y se enojó. ¿Sí? Si una persona te dice que no la asustes, mejor si tú le vas a decir a alguien que no te asustes, nunca se lo digas porque lo único que van a hacer es que van a estar asustados. Oye, mi sangre en Acapulco me aflojó la maca y me caí. La maca. No, no es verdad. ¿Hiciste por romper algo? Sí, todo. Pero dijimos que era de pareja. Qué mal gusto. Por eso éramos pareja. ¿Sabes qué nos hacemos entre nosotros en casa? Pero únicamente cuando estamos solos, si está alguien lavándose las manos o lo que sea, llegamos por detrás. Perdón. Y les damos un bajón a los fans. Pero entre nosotros. O sea, se lo hacemos a Mateo o a Valentino o yo a María José o ellos me lo hacen a mí. Pero es una broma muy interna. Solo, y eso sí siempre ha sido, solo cuando estamos solos los cuatro. Pero si estás de malas ese día, si tuviste un mal día, si te sientes mal, se caería como bomba. No, nos lo hemos hecho. Y nos divertimos y nos rompen mal humor. A ver, ¿por qué? Es su rol. Pero ha sido una dinámica familiar que siempre nos ha funcionado a los cuatro. Mientras no es una broma pesada y si se mueren de la risa ya lo tienen como algo chistoso. Nos botamos de la risa siempre, siempre, siempre. Sí, pero creo que puedes romper como ese límite, ¿no? O sea, si pasas ya esa rayita, si tu novio se pasa adelante. El que ríes aguanta también, porque mucha gente hace, pero no aguanta vara. Yo, por ejemplo, yo sí aguanto. No, la neta, no aguanto. Ah, no se aguanta vara, ¿no? Sí, la neta. Oye, ¿quién está de acuerdo con esto? Cuando te hacen una broma que la risa es la que cala, dice Chumé, amigo. La risa es la que cala. Que te hagan una broma, híjole, y alguien se esté muriendo de la risa lo que te acaban de hacer. No, te voy a decir algo. ¿Qué me hiciste hace rato, Paulina? Ah, no. Roberto estaba dormido, súpito, súpito. Entonces a mí me dio mucho coraje que estuviera dormido, súpito. Así dice mi madre. Entonces, te lo juro que con la boquita abierta y de pronto lo grabé, porque a ratito voy a subir el video, pongan atención. Oye, la boquita trae un buchaco. Y lo desperté. Y se puso furioso, me dice, gracias, son los únicos tres minutos que tengo para dormir. Pero yo no hablo así de fuerte, Paulina. Así me lo dijiste. Pero oye, si te están humillando, ridiculizando, o sea, ahí es cuando sí te puedes enojar. ¿Qué opinan modelos? Qué fiesta, ¿eh? ¿Qué broma les han hecho así pesada que digan, se pasaron de la raya? No, yo no. A mí no me han, no sé. No me han hecho bromas mis novios, porque yo creo que aquí yo soy la manchada. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero está chido eso también. ¿Tú qué has hecho? No, pero no, no soy muy llevada. ¿Pero qué has hecho una broma que hayas hecho? No, no soy de bromas, pero sí soy de mucha carrilla. Pero es que, te voy a decir una cosa, hay bromas que no tienen que ser tan manchadas, pero por ejemplo, yo un día estaba en un restaurante con una ex y me estaba saboreando un pastel delicioso. Sí, ex. Llevo años. La que salía. Oye, no, espérate. Y me estaba saboreando un pedazo de pay así delicioso y ella también, nada más que ya se lo comió rapidísimo. Es eso. Ella estaba enfrente de mí. De pronto yo molestándola así con una cucharadita y ya te lo acabaste, pues ni modo. Y en eso, como ella estaba enfrente de mí, estaba yo guardando un pedacito, le hacía así atrás de mí. ¿Qué onda? Y se lo agandalló. Y entonces volteó. A ver. Y cuando volteó, ya no estaba el pay. Y la neta me dijo, aguántate porque tú no eres manchada. O sea, no digo manchada, te necesitarla. ¿Te enojaste o no te enojaste? Pues no, no le dije, ahora cómprame otro pay. El que se lleva, se aguanta. Sí. Sí, y el que se sube, se pasea. Oye, y ahí viene, ahí viene el Día de los Santos Inocentes. ¿Van a hacer bromas? ¿Se van a preparar o no? Mi mujer es muy bromista, sabe que yo no aguanto tanto. ¿Ah, en serio? Yo no soy tan aguantador de repente para bromas pesadas. Pero ella aguanta durísimo, pero sabe a quién hacerse. A mis compadres, a ellos sí los friega mucho, pero sabe que entre ellos se aguantan perfecto. A mí no me lo hace. Porque sabe que yo soy más especial, soy más reservado. Yo creo que lo que molesta de las bromas, ya me acuerdo qué es. La risa. Es la risa, exactamente. El otro día que no tiene que ver con una broma. La diferencia entre la comedia y la tragedia es que a uno lo ve y se ríe, pero al que le pasa, ahí es donde está la tragedia. Y a ti te da mucho coraje cuando el otro se brilla. Claro, la risa es la que cala. El otro día, el guapo, mi novio, que está bien guapo, por cierto, se lastimó, se paró una noche y se pegó en la cama. Se puso furioso y yo no podía de la risa, me dejó de hablar dos días. Sí, se ardió. Estaba indignado, furioso. Oye, hay una raya muy fina entre una broma y bullying. Porque voy a estar bulleando a alguien burlándote en una broma y ya no está chistoso. No, eso ya no está padre. Es cierto. Es burling. ¿Ustedes qué hacen? Una fuerte. Aquí nos llevamos muy pesados entre todos nosotros, ¿eh? Sí, más unos que otros. ¿Sí te hace? Aquí nos llevamos muy fuertes, sí. Con San Paulina y yo sí nos llevamos pesados. Y Charly se arde. Sí. Yo soy más aguantador. Ajá. No, te voy a decir una cosa. Yo siempre desde niño he sido como llevadizo. 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 Es bien llevadizo. Y la verdad es que cuando me han hecho cosas que sí te calan, pues te tienes que aguantar. O sea, no queda que tú te enojes. O sea, tú haces. ¿Sabes por qué? Porque te cotizaste. Es que me cotizo. Charly, a lo que más va a preguntar quiénes son las chicas que nos acompañan el día de hoy. Ah, unas amigas, mamá. Al rato vamos a la casa, ¿no? Espera, ¿cuánto tiene novio? Está bromeando, ¿eh? ¿No tiene novio? No, no, no. ¿Tú sí? Permíteme, mija. Pero lo que no sabe. Estamos mal sentados. ¡Que pase el novio! Estamos mal acomodados. Oigan, pues gracias. Gracias por estar con nosotros y por haberse prestando un poco a participar en esta dinámica. No, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Gracias y aguas porque ahí viene el 28, el Día de los Santos y los Santos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.